Serán esta tarde a las 15 horas en la Iglesia Santa Luisa de Amarillac, en Barrancas. Nuestras condolencias para su familia. Vamos a otras materias porque el concejal y nuevo presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal de San Antonio, Luis Órdenes, llamó a los dirigentes de las instituciones deportivas que se encuentran postulando a la línea de proyecto de recuperación de infraestructura deportiva del Gobierno Regional a reformular su petición, esto último en el caso de estar solicitando cambios sustanciales del proyecto original. Más detalles en el informe de Álvaro Espinosa. Efectivamente, como ustedes ya lo anuncian, el nuevo presidente de la Comisión de Deportes de la Municipalidad de San Antonio es el concejal Luis Órdenes, quien ha reemplazado a Esteban Nino Cosa, que por varios años asumió esta responsabilidad y ahora hay un cambalache, por así decir, porque él pasa a la Comisión de Finanzas y también de Administración. Bueno, respecto justamente del tema de la Comisión de Deportes, hay algunas dudas respecto a algunas instituciones deportivas que están postulando a una serie de proyectos de una línea de inversiones del Gobierno Regional. Estamos con el concejal para que nos explique de qué línea se trata y cuáles son esas dudas que han surgido. Bueno, primero, no es cierto aclarar, el concejal Esteban Nino Cosa me pidió el cambio, dado que yo cuando me inicié como concejal había pedido Comisión de Deportes. Y como lo entendemos bien los concejales en la Municipalidad, usted, no es cierto, por aceptar el cambio y hoy día estoy presidiendo la Comisión de Deportes. Bueno, de hecho ya varios clubes me han llamado, he tenido conversaciones con las asociaciones de fútbol y con todas las ramas deportivas, no solamente del fútbol, sino que el atletismo, el tenis, bueno, el ajedrez, han venido a conversar conmigo, para hacer una mesa de trabajo y que tenga que ver con todo lo que es deporte aquí en San Antonio y gestionarnos, cierto, a través del municipio, lo que los clubes están pidiendo, los proyectos, los comodatos, una serie de situaciones que hoy día lo están afectando. Y uno de los más preocupantes que me han llamado en el transcurso de este fin de semana es el Fondo de Conservación de Infraestructura Deportiva del Gobierno Regional de Valparaíso. Este fondo, como dice la palabra, no es cierto, es de conservación. Pongo el ejemplo, por ejemplo, si un club quiere optar a este proyecto y su cancha, no es cierto, es de baldosa, y la baldosa está en mal estado, va, indudablemente, con mucha posibilidad de ganar el proyecto. Pero si él cambia de baldosa a pasto sintético, no se lo van a aceptar, está mal hecho el proyecto, porque la palabra, no es cierto, es bien clarita, es la conservación de lo que tiene. Ah, ya sea si tiene cálifo malo, que no lo... Y postula a cálifo no, se lo van, no es cierto, a ponerle cálifo no, no le van a poner más cálifo, o no le van a poner otro sistema de agua caliente, sino que el que tiene. Entonces queríamos hacer la aclaración a los clubes deportivos, que ya postularon, y que solamente, no es cierto, pueden modificar su proyecto, porque hay plazo hasta el 23 de agosto para modificar estos proyectos, porque al parecer han sido mal asesorados y casi todos están pidiendo pastos sintéticos, como hoy día, no es cierto, la modernidad dentro del deporte, y estamos haciendo declaración para que no se equivoquen y puedan, no es cierto, obtener estos recursos que concursables, que están a través del gobierno regional de la quinta región. ¿Esto significa entonces que quien presentó ya un proyecto y está equivocado justamente en su formulación, puede tener la posibilidad de retirar el proyecto e ingresarlo nuevamente hasta el 23 de agosto? Claro, mejorarlo, no es cierto, y arreglarlo. Bueno, para eso pueden comunicarse conmigo, en mi oficina como concejal, y podemos, no es cierto, aclarar, yo tengo el documento, que es la circular número 33 del año 2009 del Ministerio de Hacienda. Y ahí es bien claro, no es cierto, hay un número de teléfonos de contacto, hay un correo en donde se pueden contactar los clubes para que verifiquen que yo estoy diciendo la verdad. Luis, órdenes entonces, aclarándonos esta situación respecto de algunas instituciones deportivas que han postulado a estos fondos concursables y que obviamente están mal formulados, ya que ellos quisieran obviamente mejorar la calidad de su infraestructura deportiva, sin embargo, no pueden cambiar, por ejemplo, ya lo decía el concejal, de pista de baldosa a una pista de pasto sintético. Es una información que es muy importante para que las instituciones no cometan ese error y puedan postular y ganarse los fondos concursables ya mencionados.